¡Suscríbete al canal! ¡Para caer! ¡Nada, dale! ¡Nada, dale, dale! ¡Felos vencidos! ¡Cero! ¡Felos vencidos! ¡Felos vencidos! ¡Felos vencidos! ¡Felos vencidos! ¡Felos todo a ti! ¡Eso es! ¡Así! ¡Aquí! 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 ¡Ese es su paso ahí! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos! ¡Cláveres! ¡Páro re Calor la bandera! Tiene que llegar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!